Bueno, primero que nada, buenos días. Amadamente ahorita estamos recibiendo de 30 a 40 pacientes en el turno de la mañana, en el turno de la T. Es vespertino y se toman 20 consultas. Y pues también se trabaja el lín de semana, ¿verdad? En cuanto a medicamentos, ya se llevaron las solicitudes hacia Durango y son las que estamos esperando que se nos haga otra muestra de medicamentos. Y estamos en espera de la certificación de la unidad, porque el gobierno va a construir una nueva unidad. De esta forma va a ser un hospital integral y con más mejoría, siempre pensando en la mejor atención hacia el paciente. Muy bien. Ya es la temporada de calor, ya se están empezando a incrementar las temperaturas. ¿Se han dado ya padecimientos en este número de consultas que se reciben, padecimientos de la temporada? Claro que sí. La faringoamigdalitis es una patología que ha afectado principalmente a todos los pediátricos. En edad preescolar y escolar, tenemos que darle recomendaciones a los padres de familia que eviten bañarlos con agua helada, que tengan cambios bruscos de temperatura, también hay que evitarlo, ¿verdad? Y sobre enfermedades diarréicas, pues tienen mejora en la higiene con los alimentos, ya que ahorita es un tiempo donde incrementan las enfermedades también gastrointestinales. ¿Al momento se ha dado un incremento en este tipo de padecimiento? Sí, de faringoamigdalitis. Hay un incremento importante, lo esperado para la época. Muy bien. ¿Pero están preparados por si se da un incremento mayor, sobre todo porque apenas se está iniciando esta temporada? La Secretaría de Salud siempre ha tenido un buen control sobre prevención, desde vacunas, medicamentos, sobre estas patologías. Patologías, ¿verdad?